Así es que vamos a empezar. Franky, ¿cuál es tu sentir de llegar a este gran equipo, el Deportivo Toluca? Me siento muy feliz de estar en un gran club como el Toluca. Muy feliz que es un gran nivel, una gran liga y me siento muy orgulloso para representar a Toluca. Bueno, pues vamos a comenzar la conferencia. Vamos a saludar a... ¿Quién? Y Emo Zavala, allá mira, Emo Zavala de TUDN. Bienvenido, Memo, buena tarde. Gracias. Franky, pues bienvenido a Toluca por supuesto. Y preguntarte justo cómo se da este acercamiento, cómo es que te enteras que Toluca está interesado en traerte a jugar a México y qué significa justamente para ti con tus raíces venir a jugar al fútbol mexicano. No, pues otra vez me siento muy orgulloso. Mi representante dijo que Toluca estaba interesado y yo crecí mirando la Liga MX y para venir para México a jugar es un sueño, ¿sabes? Y me gustaba mucho en la MLS, pero quería probar lo nuevo y jugando en el Toluca, uno de los más grandes, es para mí una opción y tener eso es un orgullo. Siguiente pregunta, saludamos a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante Andrés, buen día. Gracias, Mau, buen día. Franky, ¿qué tal? Primero preguntarte, aparte de este acercamiento, ¿qué has podido platicar con Renato Paiva sobre tu rol que tendrás en Toluca? Y también, ¿qué es lo que le puedes aportar distinto con toda la formación que has tenido en Estados Unidos? Yo creo que con el profe es muy similar, es como contención doble seis. Yo creo que va a ser muy similar a donde estaba en Nueva York. Y nomás, es una posición que ya estoy acostumbrado y me siento muy cómodo y nomás ayudando al equipo, adelante y abajo, defendiendo y atacando. Y creo que me siento muy cómodo en esa posición. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús García de Vivo Sports. Adelante, Jesús. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal, Franky? Saludarte con mucho gusto, también darte la bienvenida aquí a Toluca. Y preguntarte respectivamente cómo fue esta llegada, el acercamiento con tus compañeros, del que has charlado con ellos, algunos también de los experimentados a nivel nacional e internacional que han platicado contigo, cómo ha sido ese acercamiento con tus compañeros. Y un mensaje que le quieras dejar al aficionado de Toluca, que bueno, es una afición que también, si ya lo ha sabido, ya ha tenido varios años sin conseguir un título. ¿Qué mensaje se le deja para este nuevo reto y desafío de Franky Amelie? Gracias. No, pues con los compañeros es muy cómodo. Todos son buena onda, pero hay mucha competencia. So, es muy difícil, ¿sabe? Como todos los equipos. Y, no, es muy bueno tener a esos compañeros. Me estoy acomodando bien. Todos son muy buenas personas. Y los llevamos bien. Y para la afición, no, pues, es mucho tiempo sin trofeos, pero yo vengo para echarle ganas, ayudar al equipo y tener ese nivel otra vez tan alto, el que Toluca está acostumbrado. Siguiente pregunta. Saludamos a Jesús Quesada de Miren, Estado de México. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Te ha tocado jugar en la MLS. Vienes a la liga mexicana. Has enfrentado equipos mexicanos. ¿Encuentras grandes diferencias en estas competencias, en la competencia de la MLS y los equipos mexicanos? Te ha tocado enfrentarlos. ¿Crees que tendrás mayor exigencia en esta liga a la que tenías allá en Estados Unidos? Sí, yo nomás, yo nomás enfrenté una vez contra San Luis, pero yo creo es un poco diferente porque acá es muy, hay mucha técnica y mucha táctica, y allá es un poco más corriendo y también hay táctica, pero es mucho esfuerzo donde yo estaba, mucho corriendo y, no, es un poco diferente. La técnica es muy alta aquí y yo creo que vengo a un nivel bien grande también. Yo creo que me voy a ajustar bien. Siguiente pregunta. Saludamos a José Luis Mercado de Posta Deportes. Adelante, José Luis. Gracias, Mado. ¿Cómo estás, Franky? Bienvenido. Un par de preguntas muy rápido. La primera de ellas, sé que futbolísticamente vienes en ritmo, vienes en condiciones, administrativamente estarías listo para jugar, y la segunda pregunta que te quiero hacer, si estoy en lo equivocado, por favor, corríjeme, tengo entendido que todavía tendrías posibilidades de decantar por la selección mexicana, no obtener minutos con la selección mayor en Estados Unidos. ¿Te seduciría en algún momento esta posibilidad? Si es que es viable, por supuesto, si estoy equivocado. Gracias. Sí, yo vengo bien en ritmo, pero es un poco difícil la altura aquí, me estoy ajustando, y no, día a día se está mejorando, y me siento más cómodo cada día. Y para la selección, siempre estoy abierto para las dos. Yo quiero representar una de las dos, y yo soy feliz con la que me llame. ¿Alguna pregunta más? Y a Ney Hernández, de Sportanos. Adelante, buena tarde. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Frank, al fútbol mexicano. En ese sentido, ha pasado algo similar con las dos elecciones, tanto en Estados Unidos como con la selección mexicana. ¿Qué crees que estén haciendo mal estos dos combinados para no poder dar ese salto de calidad en el fútbol internacional? Y, por supuesto, ¿cuál va a ser el número que vas a aportar con estos Diablos Rojos del Toluca? No, pues yo no sé cómo contestar a esa pregunta, pero veo a veces es muy difícil con los equipos que juegan. Tienen mucha calidad y es difícil agarrar puntos contra ellos, como en el Copa América, jugar contra Uruguay, y esos equipos es muy difícil, y no sé, pero voy a tener el número 24. ¿Alguna pregunta más? Andrés González, de Vía Azteca, Estado de México. Adelante, Andrés, buena tarde. Gracias, Mau. Frankie, hablar acerca de tu estilo de juego, ¿qué características podrías describir para la gente que a lo mejor aún no identifica la manera en la que juegas, y qué representó para ti la manera en la que se despide tu ex-equipo del Atlántico? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué representa para ti la manera en la que se despidieron de ti ayer en Nueva York en los Red Bulls? No, pues, mi posición es contención y para mí me gusta jugar mucho con la pelota y también jugar pases adelante y poner mis compañeros en posiciones para atacar, pero también me gusta defender mucho el que el equipo necesita defender y yo soy cometido a defender 100% todo el partido. Y, no, la afición de Nueva York me trató muy bien. Estaba ahí tres años y medio y me sentí muy bien y me despidí muy bonito y ellos también a mí. Bueno, última pregunta. Saludamos a Humberto del Sol de Toluca. Adelante, Humberto. Hola, Franky. Bienvenido a México. Qué bueno que se te ha dado esta oportunidad acá en la Liga MX. Me gusta mucho seguir la Liga, la MLS. Me da gusto que le den oportunidad a mexicanos jóvenes que se desarrollen allá en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus objetivos con el Deportivo Toluca? Y si has tenido acercamiento con la Federación Mexicana de Fútbol, obviamente en pláticas para algún momento representar a México. La segunda pregunta todavía no, pero creo que con el Toluca va a ser un gran nivel y me pueden mirar un poco más. ¿Y qué era la primera pregunta? Los objetivos es meter unos goles y asistencias, pero para el equipo ganar trofeos. Yo creo que hay mucho tiempo que no ha ganado Toluca y yo quiero ayudar con todo. Y tenemos un equipo muy grande y con jugadores con grande técnica, grande habilidad y yo quiero ayudar, no más no defender, pero también atacar. Y esos son los objetivos. Bueno, antes de concluir la conferencia, vamos a solicitarle a nuestro amigo Antonio Narizón Ciña que le entregue a Frankie Amaya el certificado, aparte de que seas bienvenido, de entrega total en el Deportivo Toluca. Así es que Frankie, por favor, por favor, no te veas. para que lo vienes. Bienvenido, comandante. Se supone que tiene un último compromiso con sangre, pero no es todo mal. Listo. ¿Está?